Asoman a tus ojos las tormentas 12 y 33, continuamos en Entetiempo Se ha producido aquí un encuentro interesante Sí, sí, dos potencias que se han saludado Estamos con Rubén Darío Forestelo Gracias, Yagi, por haber venido, te lo repito Te lo repito Hiciste más de cingoles en primera, ¿no? Sí ¿Gracias a qué? ¿A tu olfato? ¿A tu impronta en el área? ¿A tu capacidad? Es algo nato que tuve desde chico Y aprendí siempre con el error Cuando uno erra Obviamente que si las tenés por algo Pero nunca me he entregado Creo que esa moral en la cual siempre hablo Fiel ejemplo Es el coyote, vos te reís Pero es la realidad Es la realidad, tarde o temprano le ganás a todo lo otro Le ganás a un técnico que puede decir Que vos no podés jugar en primera división Le ganás a un técnico que puede decir que no podés jugar en primera vez Le ganás a todo Entonces cuando suceden cosas Estás como la de otro día Este pibe No lo voy a nombrar más Porque después puede ser causante De alguna situación que no corresponda Y la verdad Para mí los jugadores atléticos son todos importantes Y todos tendrán su momento, su oportunidad siempre Porque el jugador de fútbol es lo que más respeto Por eso me aprecian Por eso me van a seguir apreciando Y porque el jugador de fútbol para mí está sobre todas las cosas ¿Sí? Creo que no hay que aflojar nunca en la vida Creo que es como cualquiera O sea, si vos sos abogado y querés ser el mejor Hay que insistir A lo mejor después la vida te marca Que no te alcanza para ser el mejor de todos Pero a lo mejor te metió en un terreno O una situación Y vos decís Mirá, soy el mejor en este sector Entonces qué alegría Qué felicidad Porque uno no sale como Messi Por lo menos en mi caso En este deporte Entonces te das cuenta Que llegas hasta cierto lugar Entonces qué haces Cuando te pones Oh, grande Y inteligente Vos decís Llega a los 30 Hasta acá Sé que en primera división Voy a hacer 4 de copa Entonces para ser uno más en primera división Quiero ser el mejor pago en el Nacional B Entonces disfruto del Nacional B Y disfruto de mis condiciones Entonces disfruto de lo que yo puedo aportar A un grupo a esa edad Y después elegís O te quedás en primera haciendo 4 de copa Igual sumar para el grupo Y ser inteligente Y ayudar a un grupo que crezca Y ayudar a un grupo de chicos A lo mejor que son jóvenes Que no entienden nada de eso todavía Y que el día de mañana tienen que crecer O apostar directamente a lo otro Creo que no hay que aflojar nunca en esto Hoy el fútbol se ha emparejado muchísimo Debido a que venden demasiado jugadores Y debido a lo que hablamos recién Que llegan demasiado rápido Entonces se llega muy rápido Pero sigue siendo igual que siempre Para mantenerse Hay que trabajar todos los días Y fundamentar todos los días Espero que los chicos tengan eso en la cabeza Y que sepan que se le puede ganar a todos Siempre y cuando tengan un equilibrio Y den el 100% siempre Nosotros nunca nos va a sobrar demasiado Siempre vamos a estar ahí al límite Pero vamos a dar lucha Como lo venimos dando Seguramente algo de todo lo que Planteaste recién Esas ideas Habrás pensado Allá en 2002 Cuando Cachín te llamó Para venir Como único refuerzo Porque Pipe Araujo Bueno, es lo que es Pero no llegó como refuerzo Sino como Llegó como una prueba Un jugador muy joven Entonces el único refuerzo De aquel equipo Era Rubén Darío Forestelo ¿Qué pensaste cuando te llamó Cachín? Porque venías de ser un jugador importante En Banfield Seguramente digo Pensaste todo esto Porque sabías que en esta categoría Podías marcar una diferencia todavía No, la verdad es que en ese momento Yo estaba a prueba en Lugano Lugano En Suiza estamos hablando, ¿no? Estaba ahí a prueba Había ido un mes a prueba Había ido a segunda división Lugano No sé si Creo que el técnico que hoy está en San Jorge Marquitos Conigriado Que había jugado allá Me había recomendado Estuve allá Estaba allá Y Cachín me llamaba Entre esas cosas entre medio Estaba Español Que era muy amigo de Portel El pase mío era de Banfield Y bueno Entre Cachín y Gabriel Creo que me llamaban en ese momento Albuano Y me manifestaban esta idea De venir para acá Y la decisión la tomé Porque Cachín me dijo Así, siempre lo digo Hay un grupo de chicos Que la verdad Valen la pena Juegan muy bien Y si me acompañan Salimos campeones Esa es una palabra Te lo juro O sea Y estuve reunido Con este calzón Que era el presidente Español Y le dijo a la secretaria Decile que me esperé 45 minutos Digo Decile que se vaya a la mierda Me vine Casé el auto Lo veo flaca Estaba en Ramos Yo estaba en la cancha Española Digo flaca Preparame el bolso Que me voy para Rafael Habla con la gente de Rafael Y así fue O sea Yo ya había regresado Del lugar No que se yo Quedaba esa semanita Que ya empezaba el campeonato Y decirle al gordito ese Que ya vengo Le dije al Español Y me fui Y bueno Vine para acá Y la verdad Que salió todo muy bien Y a ver En ese momento Es porque lo hablamos Con muchos chicos Lo hemos visto nosotros Nadie nos cuenta tampoco Algunas cosas Camino de tierra Al autódromo Había que bajarse Para ver si venía el micro Porque el seguro te decía Che uno que baje Si venía el tren Perdón En la vía Uno tenía que bajar Che no viene el tren Pasá Pero como está en diagonal la vía No se ve para atrás Se ve para adelante Las veces que los vagos Hacían joda Y a una vez Venía en serio Y si Llegabas allá Los pastos bastante altos Después Cobras salteado El club Estabas afando De quebrar ¿No te arrepentiste En ese momento? ¿Hubo algún instante En que te hayas arrepentido? No Porque La verdad A mí me pagaba El 60% Banfield Y todo lo que me prometieron Lo poco que me habían prometido Me lo cumplían El grupo de fútbol Ese que había agarrado En su momento Que se habían hecho cargo De fútbol Lo poquito que pagaban Lo cumplían Y después se dio todo La verdad que sí Que es verdad Que se paraba el micro La verdad que sí Que a veces no teníamos ropa La verdad que un montón De situaciones Yo no olvido nunca Entonces cuando sucedió Todo esto de las elecciones Y todas estas cosas Que a mí A mí me causan tristeza Por todo lo que significa La institución Que está por arriba De todos nosotros Yo recuerdo siempre Esa situación Y ese momento Y digo En esos momentos Es cuando todo el mundo Se pone a hacer fuerza Para que las cosas Salgan bien Y resulta que Cuando están bien las cosas Hacemos toda la fuerza Para que salgan mal Entonces Qué triste Es como todo O sea Si yo mañana Agarro una moneda Del fútbol O gano Y soy millonario Y me olvido De que En ese momento No podía ir a cenar Dos veces por mes Qué pelotudo Que soy O sea Sinceramente Y en esto es lo mismo El club Ha crecido muchísimo ¿Y por qué vamos a hacer fuerza Para que se caiga todo? Hagamos fuerza Para que todo Se vaya para arriba Por eso siempre Hablo siempre Que las unidades Y los pensamientos Parecidos Y Y bueno Y esa situación Que me marcó Esa situación Que hablamos recién De un amigo Digo ¿Por qué me voy a callar? ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga 60 Que ya no tenga más fuerza Es peligroso esto Entonces Algunos Les agrada Que yo sea así Otros no les agrada Que yo sea así Con los jugadores Tengo la misma sinceridad A veces arde A veces se pone encolorado Y con el tiempo Agradecen En el momento parece Soberbio Parece feo Y soy De alguna manera Con el tiempo Valoran los otros Atlético Me tuve que ir Siendo manager Si Ya voy a volver a esa situación Quiero que Me parece que hay alguien Que quiere Que está en línea Que también Tenemos un gran gusto De tenerlo Por primera vez Aquí en ADN Por lo menos en comunicación Y me parece que hay alguien Que te quiere saludar Buen día Si Hola A ver Buen día ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno Señor Oscar Cachín Blanco Primero muchas gracias Por atendernos Y está con nosotros Rubén Darío Forestel No sé si lo quiere saludar Sí Es un agrado Lo estaba escuchando Y Y bueno La realidad Que me pone muy contento Que Le esté Como le va Porque Se lo merece Y porque Lleva el fútbol En el alma Y porque Es una gran persona Y Y seguramente Que Está dejando todo Para Para Hacerlo mejor Porque Él es así Él Su vida es así Xavi Nada Es el padre Futbolístico Que siempre Necesita un jugador Para crecer Para madurar Sabe que Lo quiero Lo quiero un montón Y que me peleo por él Y que voy al frente Por él Y que se sabe Que si volvemos Una nueva vida Nos va a encontrar Seguramente Luchando juntos Por esos objetivos Que tiene Este deporte Lo quiero Y nada Te extraño Bordo Ojalá que Pronto estés por Rafaela Por lo menos Para verte un abrazo Y decirte Realmente En persona Lo que sabe Es que eso es para mí O sea Las palabras No tienen nada que ver O sea De que contigo estar Estoy ahí Porque te adoro mucho Si Ya sabemos Ya Ya Lo hemos hablado Muchas veces Que te quiero mucho Te aprecio mucho Y Que sabemos Los dos Que Que nos queremos Y nos deseamos lo mejor Así que Este Las palabras Están Están De más Y bueno Muy contento Como te está yendo Me pone feliz Y Ojalá que Que Seguramente Van a Van a seguir así Así que bueno Estoy contento Cachín Recién hablábamos Del momento Nosotros le preguntábamos A Darío El momento en el que Él llega a Rafaela ¿Por qué lo fue a buscar A él justamente En aquel instante Donde había un equipo En formación Y sobre el cual Muchos teníamos dudas Usted no Por lo que pudimos averiguar Lo fui a buscar Lo fui a buscar A él Porque Este En un momento Me querían traer En En Banfield A A un jugador Que no No voy a hacer nombre A un delantero Dos delanteros Que Valían mucho dinero Y Lo fui a buscar A él Al porvenir Y Y bueno Vino a Banfield Y Y fue goleador Del Del equipo Y Y un Este Un Un jugador Como decía antes ¿No? Un hombre Tanto adentro De la cancha Como afuera Este Y es por eso Que después Este A veces dicen Que uno se lleva A los jugadores Y Y si Es lógico Que uno Se lleve A los jugadores De un equipo A otro Porque Va a llevar Al que Sabe Que Que Como es Como persona Y como es Como jugador Entonces Yo llegué A Lo conocí De jugar En contra Después lo tuve En Banfield Lo lleve A Rafaela También estuvo Conmigo En San Martín De Mendoza Y En todos lados Me cumplió Cachín Le agradecemos Mucho Por esta Comunicación ¿Cómo estás? ¿Cómo está con su equipo? ¿Cómo está con su actualidad? Siempre Siempre activo Siempre trabajando Sí Sí Estuve Estamos tratando Que empezamos mal Este campeonato Pero estamos cerquita Estamos todos muy juntos Ya Ya el equipo Levantó Y bueno Vengo a jugar Una final Contra Chicago Que Que No Ganar Pero jugamos muy bien Y Y bueno Entramos un poco En En la historia De De este club Que había entrado En la En la liguilla En el reducido Y Logramos jugar Una final Y ahora Estoy seguro Que el equipo Va a levantar Así que Bueno Trabajando Cachín Muchísimas gracias Por habernos atendido Por participar Bueno Queríamos darle una sorpresa A Yagi Y en algún momento Seguramente Nos vamos a volver a comunicar Para saber sobre su carrera Y de tantas cosas de fútbol Que usted nos va a aportar Seguramente Gracias Bueno Bueno Muchas gracias Para mí fue un placer Y le Le mando un saludo A toda la gente Gracias Oscar Cachín Blanco Otro de los entrenadores Históricos De Atlético Si los hay